La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y, por tanto, cualquier intento de disolverla es radicalmente contrario a la Constitución. La Constitución se fundamenta en la libertad de expresión, en el derecho a voto, básicamente entre el xoc entre la legalidad española y la legitimidad democrática. ¡Volvo a votar! ¡Volvo a votar! ¡Volvo a votar! Yo voto también por el Juan, que ahora lo puedo. Tan pronto como se anunció la celebración de un referéndum en Cataluña, les dije que ese referéndum no se celebraría y como todos saben, no se ha celebrado. No ha habido consulta. ¡Claro, la presión! ¡Claro, la presión! ¡Claro, la presión! ¡Claro, la presión!